¡Hola! Vamos a ver multiplicidad de las raíces de un polinomio. Y bueno, aquí tengo la definición. Vamos a empezar por considerarnos un polinomio B de X y A un número. Vamos a decir que A es una raíz de multiplicidad M del polinomio B de X. Y sí, sólo sí, podemos expresar a B de X de la manera X menos A a la M por algún otro polinomio Q de X. Y también a su vez vamos a tener que X menos A a la M más 1 no divide al polinomio B de X. Otras formas de decir esto es que la multiplicidad es el mayor entero tal que X menos A a la M divide al polinomio B de X. O bien, que si factorizamos al polinomio B de X como X menos A a una potencia M por algún polinomio Q de X, pues X menos A ya no va a poder dividir a este otro polinomio Q de X. Y bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, consideremos al polinomio B de X igual a X menos 2 a la 3 por X menos 8 por 2X menos 3. Entonces vamos a tener que el número 2 es una raíz de multiplicidad 3. ¿Por qué? Pues bueno, X menos 2 a la 3 sí divide a mi polinomio P de X, pero además el factor X menos 2 ya no vuelve a aparecer en este polinomio. Otra cosa que podemos decir es que 8 es otra raíz del polinomio y su multiplicidad es 1. Notemos que este 3 no es raíz del polinomio porque si ustedes se evalúan en X igual a 3 no se va a anular este polinomio. En todo caso la raíz sería 3 entre 2 y sería de multiplicidad 1. Para un segundo ejemplo podemos pensar el polinomio A de X igual a X a la 43 multiplicado por el polinomio 8X cúbica más 3X cuadrada menos 5. En este caso notemos que el 0 es una raíz de este polinomio. Pues sí, o sea, cuando X vale 0 todo este polinomio se anula. Aparte esta es una raíz de multiplicidad 43. Si ustedes se están preguntando en general si me dan cualquier polinomio y alguna de sus raíces, ¿cómo puedo conocer su multiplicidad? Bueno, la respuesta es que si nuestro polinomio ya está factorizado en irreducibles, así como en nuestro primer ejemplo, o ya tiene la raíz factorizada tanto como es posible, pues entonces vamos a agarrarnos el exponente del factor que corresponda a esa raíz. Ahora, si les dan un polinomio que está en su forma usual, como por ejemplo, P de X igual a 4X quinta menos X cuarta, lo primero que habría que hacer es buscar sus raíces, es decir, tratar de factorizarlos nosotros mismos. En este ejemplo lo primero que noto es que ambos términos tienen como factor a la X como potencia a la 4, entonces voy a factorizar X cuarta y me va a quedar 4X menos 1. Aquí, por ejemplo, ya noto que el 0 es una raíz de multiplicidad 4 y la raíz correspondiente a este factor de acá sería X igual a un cuarto y su multiplicidad sería 1. Y bueno, eso es todo por este video. ¡Nos vemos!